En el episodio anterior me preguntabais en un par de comentarios cómo es posible distinguir cuál es el polo norte y cuál es el polo sur de un imán. Pues es muy sencillo, simplemente necesitaremos una brújula. Aquí tengo una brújula, el extremo rojo marca al norte y el blanco al sur. Por tanto, si acercamos un imán, en este por ejemplo ya sabemos cuál es el polo sur y cuál es el polo norte, observamos que el polo sur atrae el polo norte de la brújula y el polo norte atrae el polo sur de la brújula. Y ahora voy a probar con diferentes imanes, por ejemplo este procedente de un altavoz. En primer lugar hay que buscar el eje de polarización. Observamos que como más atrae es así, con lo cual ya sabemos que el eje de polarización va de aquí a aquí. Estamos atrayendo el polo sur, con lo cual este es el polo norte. Podemos marcarlo y este atrae el polo norte, luego es el polo sur. Ahora con que realmente donde más actúa el imán es colocado así. Por tanto tenemos que aquí está el polo norte y aquí el polo sur. Y ahora vamos a probar con este poderoso imán de neodimio. Es un imán muy potente, no me interesa acercarlo demasiado a la brújula, puesto que la podría dañar, cambiando su polaridad. Y observamos aquí también como la polarización va de esta cara a esta otra. Con lo que esto será el polo norte y ésta será el polo sur. Fijaros a qué distancia interactúa con la brújula, posee un poderoso campo magnético. Hasta esta distancia conseguimos mover la brújula. Se trata de un imán muy potente. Podemos también averiguar la polaridad de un imán sin utilizar una brújula, simplemente utilizando un imán del cual ya conocemos la polaridad. Ahora voy a acercar este imán de prueba y se repelen, con lo cual norte con norte se repele. Luego éste será el polo sur. Vemos que se atrae norte con sur.